La memoria de Monsignor Romero. El Papa Francisco ha sido un rayo a la hora de acelerar la beatificación del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero. Expresó el arzobispo Vincenzo Paglia, postulador de la causa de beatificación. Un primer empujón al proceso lo dio Benedicto XVI, quien tras recibirme en audiencia el 20 de diciembre de 2012, poco antes de su renuncia, dio vía libre para que el proceso pasase a la congregación para la causa de todos los santos. El Papa aprobó este martes el decreto en el que reconoce el martirio de Romero in odium fidei, es decir, que fue asesinado por odio a la fe y por el que no necesitará un milagro para ser beatificado. Sobre la posible fecha de la ceremonia de beatificación que será en El Salvador, Paglia explicó que es aún pronto, ya que el decreto se firmó ayer, pero aseguró que será antes de finales de año. Monseñor Paglia, que es también presidente del Pontificio Consejo sobre la Familia, explicó en una rueda de prensa en el Vaticano que con este proceso de beatificación se ha vivido una especie de profecía. Teníamos que esperar al primer Papa latinoamericano para que beatificase a Romero. Es algo importante porque entre lo que Romero predicaba y el magisterio del Papa, hay una gran similitud que se engloba en pensar en una iglesia pobre para los pobres. Sobre el concepto de martirio por odio de la fe, el postulador defendió que quien ordenó atentar contra él quería asesinarlo en el altar mientras daba misa, pues lo podían haber hecho en cualquier momento. Romero fue asesinado el 24 de marzo por el disparo de un sicario en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer en los días previos al estallido del conflicto armado en El Salvador. En la conferencia también estuvo presente Jesús Delgado, quien fue secretario privado de Romero. La beatificación de Romero, según explicó Delgado, será este año y señaló que podría elegirse una fecha relacionada con la Virgen y por ello lanzó la idea de que fuese el día 15 de agosto en que se celebra la fiesta de la Asunción y fecha en la que nació el arzobispo salvadoreño. Manuel Burgos, Noticiero Hechos.